hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren muy bien así como nosotros los encontramos bueno mi gente vamos a disfrutar de la bendición que tiene el abuelito en la isla nos van a invitar a un poquito miren miren qué ricos gracias amigos un sabor para eso manda buscando que un poquito está tiernito riquísimo ay qué rico están cuidado y con los dedos bien quiere uno dice mire gente donde estos cocos están pero como el doctor los recetas chula está invitado un poquito el abuelo al año al año mil años tiene al año me tomo un poquito yo mi gente porque tengo mil también dulcitos toco quito bien rico está dulcito como saladita el agua bien rico nos regalaron un poquito gente rica a mí me gusta esta agüita gracias amigo y el suyo nombre usted come a cada rato en la casa tengo un gran montón de coco que tiene coco hay yo he sembrado unos palitos por ahí que apenas van como así a ver qué tal híjula y usted está donde bien porque el lugar ahí ahí vive la unidad de salud para acá a la boca como a unas cuatro cuadras de la unidad de salud ándale mire el abuelo va a seguir disfrutando de su anonita dice que tenía tiempo no comer dice es cierto y yo fui al mercado buena mañana y como a mí me encantan las anonas y cuando viejas grandes anotas rosaditas dije no le voy a dar al abuelo porque anonas no he visto ahí donde él dije me acordé del abuelo vaya para que vea mire y yo le traía unos jocotillos al abuelo también donde quedaron esos jocotes y escuela será que quedaron yo traía unos jocotillos para el abuelo fíjense siente contento vaya que bueno abuelo no quedó nada yo le traía unos jocotes de corona andas ahí cuántos andas préstamelos si de él le déle si es suya yo traje con fuerza dije también me dan ganas de una ando préstame los jocotillos que andes yo te lo voy a dar allá no está bien así usted le dio la leche y yo le voy a dar una mi mamá me dijo llévate agua vaya miren que sea para el deseo yo le traía una bolsadita pero quizás los dejamos mire ve en el carro los dejamos porque yo trae una bolsadita de jocotes para él pero aunque sea para que los pruebe lo que me gusta que el abuelo todo come eso eso es bueno y no me toque eso es lo bueno que lo bueno que usted le da hambre abuelito eso es lo bueno si comiendo 4 4 5 años más cabal primero Dios que te iba a hacer primero Dios aquí está una abajo así que aquí estamos mi gente compartiendo y saboreando estos ricos cocos miren miren que rico como se dice rico ay ahorita no puedo hablar Chele ahorita no me queda más que disfrutar el coquito que me han regalado bonito lo hemos pasado gente un rato bonito ya chapodamos ya chapodamos ya chapodamos mire que bonito digale así chapodamos me suena manada papá dígale si no vieran a esta chica no les abunda a ustedes yo no termino tampoco ah Freddy usted vino solo a la mirada va lejos, ¿es El Salvador? ¿es El Salvador? no aquí de ¿cómo es la dirección? ah que arriba de los naranjos por aquí arriba ah, no, entonces somos vecinos porque nosotros vivimos en Catarina ah, pues en el lomo sí, hombre, estamos unidos y ni cuenta nos hemos dado qué bueno entonces, hombre, vamos a venir a seguir compartiendo, ya van a ver agarre que si se lleva la bolsa equivocada y usted allá en la casa dice, esta no era mía va pues, que le vaya bien cuídese mucho ay, que Dios los bendiga va pues, ahí estamos cuídese adiós que les vaya muy bien bendiciones va pues, que les vaya bien cuídese va pues, amigo que les vaya muy bien que Dios los bendiga que les vaya muy bien que les vaya muy bien adiós adiós chinita te dijeron es que son linda Kimberly esa belleza la traes desde el fondo mi amor la traes desde tu papá no, 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 no hombre si se pareja el papá no, no, no pobrecita la niña la niña es linda vaya pues, amigo nos vemos el jueves primero Dios vamos a estar por aquí vaya pues cuídese el jueves le volvemos abuelito primero Dios tempranito lo va a tener aquí primero Dios a ver si va a poder venir no creo que pueda porque como es todo el día y como a él le salen sus viajesitos tal vez lo puede venir a tirar ajá y luego ya se va nadando nadando porque bueno viniendo de aquí solamente que esté bien la marea que esté bien llena ah pues seca ahí pueden entrar por allá por 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 la pantera qué rico está este coco y se llevó el corvo le hubiera montado un machetazo es mejor por aquí va un corvito no tiene tío para se fueron los amigos no hombre si esos hipotes son de allá arriba usted yo no los conocía los muchachos pero qué bonito qué bonito qué bonito es compartir así me gusta también démele un chingo descanse amigo apartame una espinita de de voladito para sacarla de cucharita no aquí aquí sacamos ya ah vaya fíjense que a mí si se me antoja aquel otro coquito que han hecho cuando están así tiernitos son a mí me gusta también la carnita cuando está así yo para el coco rinfo pelado porque me apira agua en la zeta este está más tiernito es que mucho está tiernito comamos porque ya que el abuelito nos está regalando coquito a mí me gustan más los tiernitos ah yo quería uno con carnita y este me salió sin carne es que este estaba bien rico ay pero estos riñones me van a gozar que rico está bueno pues a mí casi todo me gusta nomás echar en la ceja un poco de agua me siento contenta de estar aquí amigo me siento contenta porque estamos compartiendo con usted yo sé que usted se alegra cuando nos ve que venimos a verlo verdad se siente contentito fíjese que ese que está ahí tal vez tiene carnita mire espérame que de los verdes yo siento que el más granito tiene carne ese siento que tiene carne que de la carnita me gusta ya me eché ese es el que tenía yo este tiene carnita más que todito mi cuerpo me cayó casi todito el agua que te peleen otro toma un poquito ay gracias abuelo ya me eché dos coquitos el jueves y quien nos baja no va a andar subiendo usted abuelo el tigre ese es el bueno tigre le dicen tigre del norte mire que bonito le tiene mucho cariño a usted si y no todos don Adelio ajá si ay está tiernito también no todas las demás antes así es pero la verdad yo me alegro que vaya y no solo yo nuestra gente porque mire las personas que lo miran ahí me dicen le voy a le tienen aprecio porque dicen ahí le mando unos centavitos para llévele algo al abuelito de la isla eso eso a uno lo hace sentir muy bien ay este sí no me chele y este gran pibu coco que llene que llene que llene que llene que llene vaya gracias chelito mire gente aquí estamos con el abuelo compartiendo estos coquitos casi que los acabamos abuelo abuelo casi que los acabamos todos ahí hay mar aquí se abunda el coco ya me tomé dos y este es el tercero ya tope y rebote y me tomé es bueno si es bueno porque están tiernitos aquí están ustedes es bueno tomar agüite coco como dice agüite coco para calmarla agüite coco yo quiero beber agüite coco para calmarla tiene carne pero poquita no aquí estoy choyando pero solo tiene abajo hasta la comida no solo alrededor tiene no tiene abajo está tiernito si está la noquita me llama ángel la llamaba le decían que rico una cuchara una cuchara sáqueme aquí puro puro esperemos que este teléfono aquí lo más un poquito más por allá uy metí la mano chel una cuchara una mini cuchara esta va ahí dale buena cuchara aquí está tiernito por eso me hago la cuchara thank you bye mire que es una cuchara mire este otro coco que tiene carne ay me está rico ven para ti yo quisiera tener más panza fija bueno para llevarme un poco poco en la panza mire mire este es carnudo mire este es carnudo no becheles como dije el dicho calidad calidad no cantidad no quiere que le saque carnita a usted no yo yo estuve tomando y comí carnita cuando lo malo bajeco tomé uno como yo como uno me lleno con un coquito con una llena y mire yo cuando llevo es bueno que le guste media así es la vida media docena como que media docena ya que le gusta tome uff mire abuelo que yo ya estoy llena pero está rico pero dijo un dicho mejor que haga daño y no que se pierda ve lago no le traje de veras mire pues porque bien la vera puesto puedo poner ahí para descansar y no tiene lago Mañana la voy a poner, voy a ver dónde la pongo, ahorita no tengo lazo aquí, la regué a mí me olvidó el lazo, mire, pero no hay pena, pero fíjense ahorita que yo poco a poco me están pasando la tristeza, de verdad, sí, gracias a Dios abuelito, de todos modos ya él más bien, siempre bien él, como decíamos en vida, que si yo moría, él me iba a cuidar, me iba a asistir y todo, salió que él murió primero, yo lo tuve que asistir a él, usted hizo todas las puertas para él, sí, yo me vi en Abate, en eso, en la muerte de él, murió, ya le he comentado, que él murió a las ocho y media, no, no me he comentado, a las ocho y media, de la mañana, en la mañana murió, sí, a las ocho y media, de dicha, pudo todo el día organizar todo, sí, toda la noche, y solo usted estaba con él cuando murió, sí, toda la noche me tocó estarlo velando solo yo, sí, no es fácil, no es fácil, tuve que, que dejaron el cadáver para ir a visitar allí nomás, solo llegué y te dije que se dejaron venir luego, los amigos, sí, algunas personas están llorando, sí, pues uno les pone aprecio, cariño, sí, pero así es la cosa, a veces uno piensa que uno va a fallecer primero y a veces son otros, porque igual pasó con una señora por allá, fíjese, ella era gran amiga de mi mami, gran amiga, gran amiga, y yo decía, cuando esta señora muera mi mamá, que va a hacer sin ella, decía yo, porque se quería, y resulta que mi mamá muere primero, sí, murió su madre de esta primera, sí, ella murió, entonces, las cosas a veces, imaginen que usted planeaba con su hermano que él lo iba a asistir a usted en su muerte, y usted lo asistió, sí, así es, sí, como le había dicho yo, como yo, como él lo mismo, uno de dos, bueno, si yo muero, pero sabe por qué le voy a decir, que usted no tiene, no se siente tan solo, sí, por el apoyo de las personas, sí, porque si usted pasara solito acá, si usted tuviera este problema que le pasó, verdad, y que nadie por usted, usted ya va haciendo hasta haber muerto ya de la depresión, de la tristeza, pero gracias a Dios, Dios le ha puesto a usted personas que le tenemos aprecio, porque mire, pues, vaya, así como yo, verdad, yo lo hago con mucho cariño y con todo, pero así como yo, hay mucha gente que le tiene aprecio y viene, no crea que nosotros venimos solo por venir a grabar y hacer video, no, si video lo podemos hacer en cualquier lado, el motivo de grabarlo es para que la gente vea la necesidad que usted tiene y el que pueda apoyarlo, lo apoya, porque mire, yo la vez pasada, la primerita vez que yo vine, exacto, mire, la primerita vez que yo vine, un suscriptor me dijo, fíjese, de mi canal me dijo, Jenny me dijo, le quiero regalar 100 dólares, me dijo, para que usted se lo regale a alguien de su canal, a alguien que necesite, me dijo elba, sí, yo tengo allá gente que necesita cerca de mi casa, pero nadie más que usted lo necesitaba con su hermano, fue la primerita vez que yo vine, la primerita, ajá, entonces yo le dije, yo, yo quiero llevarle una canasta, le digo, unos señores que viven en la isla, le digo, yo, estaba sueno a David, sí, vamos a llevar, hasta vino mi amigo, la primerita vez que yo vine, vino mi amigo, un suscriptor lindo, que Dios se lo pague, porque me regaló la canasta y todavía vino conmigo, se lo doy todo, porque a ver, nos metimos hasta aquí de logo, imagínese, son personas que a uno le tienen aprecio, es bien bonito, entonces por eso es que el abuelo no se siente tan, o sea, él le hace falta a su hermanito, va, porque si le va a hacer falta, pero no se siente tan así, porque ha tenido el apoyo de mucha gente, gracias a Dios, mucha gente, no estoy desamparado, exacto, y lástima que usted no tiene teléfono, o sea, no hay ni corriente, porque le consideramos un telefonito, miren, un telefonito, cualquier necesidad, usted le llama a uno, sí, verdad, pero no tiene corriente aquí para cargar, sí, pero siempre vamos a estar, primero Dios, lo que quiero conseguir es, para oír la hora y las informaciones, un miradito, que sea de dos baterías, un radito, quiere, no bocina, tiene que radio con batería, dos baterías, agarren nomás un radito, ya lo vamos a conseguir, vamos a ver dónde lo buscamos, lo vamos a traer primero Dios, oiga, sí, porque esos no son cargables, eso solamente la batería, sí, puede, si no puede, no hay pena, no, bien, vamos a poder, abuelo, cómo que no vamos a poder, primero Dios que sí, vamos a conseguir, como le digo, lo que hacemos, nosotros lo hacemos de corazón, y yo me siento contenta porque muchas personas de mi canal le tienen aprecio a usted, siempre están preguntándome, qué pasó con el abuelo, y Jenny no hay donde el abuelo, imagínense, y me han mandado ahí centavitos, verdad, y me dicen, llévele algo, entonces yo no le quise comprar nada de nada para su hogar, ni nada, porque no tiene la casa todavía usted, ya cuando usted ya la tenga, que ya viva, ya le puede comprar, hasta frijolitos, arrocitos, cojita que usted pueda comer, sí, ya sería otra cosa, entonces yo ahorita le traigo solo comidita que no se le arruine, lechita, confle, galletilla, comidita, frijol también, pero para freír, pero ya viene frío, o sea, dejó de calentarlo, sí, ya viene, o sea, rico, ya he estado comiendo, ah, vaya, le compré macarroncitos con la salsita, cositas que no se le arruinen, sí, verdad, sí, por eso, porque le digo, algunas personas me han mandado dinerito, y me han dicho, cómprele a él lo que él necesite, entonces ya cuando le hagamos la casita, ahí vamos a ver qué es lo que usted necesita dentro de su barcito, sí, sí, primero Dios, yo me siento, le digo, contenta y feliz también, porque me siento apoyada, porque créame que, tal vez, no pudiera ser yo, este, todo esto posible solita, porque usted sabe, verdad, que el transporte le cobran a uno, el carro, el transporte, pero gracias a Dios, Dios nos bendice y nos pone personas, porque mire, una persona, una amiga mía, Michelita hermosa, me dijo, ahí le mando 100 dólares para dos, dos viajes, o sea, porque como 50 vale cada viaje, vaya, ya gasté el primero, y ya el jueves que venga, me gasto el otro viaje, o sea, eso cobra 50 dólares el viaje, pero logramos, gracias a Dios, pero le digo, Dios pone a las personas, Dios, Dios esto pone, todas las personas, así que, nuestro padre herestial pone, así es, ¿a dónde podemos tirar las estompitas de coco? ahí las voy a, no, dígame, ¿dónde las vamos a botar? ahí, vamos a tirar, ya nos comimos los coquitos, cuando, ya se, se, se secan, las ocupamos para, ahuyentar los, los dejenos, los zancudos, ah, está bueno, sí, las, las estopas, ay, por Dios, que yo quede llena, me zapé, tres cocos, señores, es lo bueno, pero no, el agua y la, y me, y me, me zapé todavía la carnita, es lo bueno, ay, Dios lo paga, es bueno, bueno, ay, Dios me lo bendiga, hoy, no hay pena, nos vemos, primero Dios, Dios me lo bendiga, oye, que yo, esté siempre, al lado de, que usted, como los demás, sí, así es, marones que han venido, y, la niñita, la niñita, cuidándole, voy a dejar unos 20 pesitos, para su cafecito, todo esto es gracias, gracias a las personitas, que han colaborado, para el abuelito, que han colaborado, para este abuelito, cabal, así es, que Dios me lo bendiga abuelito, que Dios me le dé vida, me le dé salud, oye, que Dios siempre, me dé, siga dando salud, así es, les doy todas las gracias, y bendiciones, por su, ser, de buen corazón, así es, que Dios me lo bendiga, así es, bueno mi gente linda, así que ahora, si nos vamos, nos llevamos los coquitos, comimos coquitos gente, porque el abuelito, aquí tienen abundancia, y él nos regaló, no nos vayan a decir, le fueron a comer la comida, al abuelo, porque nos regaló, y tiene bastantes cortados, por todos lados, tiene, tiene, ajá, entonces por eso comimos, porque, pues aquí hay abundancia, gracias a Dios de coquitos, así que, gracias abuelito, por los coquitos, y pues mi gente linda, sin nada más que decir, gracias por todo el apoyo, los amo mucho, y nos vemos, nos vemos, próxima, gente, ya nos ofrecieron el lotito, van a creer el señor, que, que le ayuda a él, dice que ya la otra semana, va a haber el lotito, para que vengamos a hacer, atol, no, pero como, le vamos a quitar sus cositas, los coquitos los tomamos, porque, pues como les digo, ahí hay, hay bendición de coqueras, hay gente, llevo una sandía, que apenas la puedo dominar, de los tres cocos, que me eché, ay, yo pensé que se llevaba a sandía, ay, ay, cuidado, tres cocos, me eché yo, ¿en serio? ¿cereza es la que me pudo? sí, ahí está el palo de cereza, ay, 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 ya no fuimos gente, ya no fuimos, hicimos una visita, algo rápido, ay, 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 muy llenito, voy buscando, buena mano, para ir, ay, ay, no, a ver si aquí los palos de coco son bien bajos, ve, mira aquel que bajito, yo por ahí quiero pasar a orinar, yo por ahí quiero pasar a echar, a botar la agua de los cocos, y el abuelo de los cocos, cheles, chelitas, acuerda cuando nos amábamos, chelitas, voy llenitas, chelitas, ¿quieres orinar también? va, que ya ahorita nos vamos a ver dónde nos metemos, por ahí, y nos voy a llegar a un montón de mozotes, mojotes, ay, pero a ver, no nos ven a nada aquí, miren, porque aquí, anda gente, bueno, 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 bueno gente, vamos a volver, no crean que nos miren, ya que andan doblando, de la milpa, vamos a volver, a ayudarle, al abuelo, en la eche, en su casita, así que primero Dios, esta semana volvemos, con todos los poderes, pero aterrizó este, el nieve, porque me metí allá a orinar, allá en la milpa, pero hasta la frente, así que me chollaron, los leñitos ahí, me arde, me arde, me arde, de la frente, chel, ay, pero voy contenta, de verle dejado comidita, al abuelo, de verle dejado ahí, para sus cafecitos, de traerle la comidita, para los perros, claro, todo esto ha sido gracias, a las personas, que me han ayudado, gracias a esas lindas personas, que mandaron ese par de centavitos, para poder hacer posible esto, y también, gracias a, a mi amiga, que me mandó, los cien dólares, para dos viajes, en la clancho, muchas, muchas, muchas gracias, michelita bella, que Dios me la bendiga, y gracias a todos, y ahora si, mi gente linda, llegamos a lo fresco, ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver, chel, salud, salud, ay que rico, está aquí, miren, que rico, ay que rico, yo me venía sudando ya, miren, a donde el lagarto, no le creo, hay lagartos aquí, y como es eso, que la gente, se mete a los esteros, porque no se mete, con la gente, con el lagarto, como le llameamos, a la gente, no le venía, ajá, él al escuchar ruido, por eso cuando vamos, a la zona protegida, le decimos a la gente, que si vemos un cocodrilo, no le hacemos mucho ruido, porque el ruido, el que hace, se sume, ya no sale, ya si usted lo ataca, ya también, él lo va a atacar, y uno va a tocarlo, o a quererlo, ay no, ah esos son, este boleto de manglar, déme este, déme para ayudar, vamos a ver si me voy a poder subir, yo que le he hecho, ahí estamos, miren, sube por motor, por motor, para la suera vergonas, miren, se va a subir por motor, dice ella, ahí agarra, lo metes adentro del agua, y jala para acá, la punta, no dice aquel palo, que estaba meneando, adentro del agua, dice que no, jale, ahí mismo, vétate, ya yo, no me voy a sacar, ya pueden subir ustedes también, ya gente, llegamos a la lancha, gracias a Dios, todo nos salió bien, ya nos vamos, agarra el teléfono, agarra el teléfono, agarra el teléfono, ahí viene ya, agárrese, vaya, llegamos ya, vamos ya, no saca las manos, bueno, yo me voy para adelante, adelante, ay, que chula, aquí me voy adelante, porque aquí me protejo más, voy cansada, este camino, hola, no permiten, así que mi gente linda, ahora sí, le voy a dejarme sacar este video, que Dios me los bendiga, y nos vemos, hasta la próxima,